Más de 578 mil narcodólares fueron incautados por la policía en el municipio de Cárdenas, al sur del país. El cargamento era transportado en un furgón. El día lunes 12 de octubre de 2020, a las 8 de la noche, en el puesto de control policial fronterizo de Peña Blanca, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, Policía Nacional perfiló el cabezal marca Freilander Placa Hondureña AAR8750 con su furgón marca Stoughton Placa RC0930, conducido por el sujeto Ángel Jonas Gallegos Mejía, de 38 años de edad, de nacionalidad hondureño, procedente de Honduras con destino a Costa Rica. En inspección realizada al medio de transporte, se detectó caletas ocultas en los guardafangos derecho e izquierdo, localizando 20 paquetes con dinero envuelto en cinta adhesiva, contabilizándose los 578.005 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación realizó inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena, aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en el interior del cabezal marca Freilander, en el furgón, dinero incautado, dorsales y palmares del preso Ángel Jonas Gallegos Mejía, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos el dinero incautado y el camión ocupado por la Policía Nacional. Delincuente preso Ángel Jonas Gallegos Mejía, de nacionalidad hondureño. Detenidos y evidencias serán remitidos a las órdenes de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Recientemente, el gobierno de El Salvador informó de la detención de dos furgones con droga que procedían de Nicaragua, aunque las autoridades policiales de nuestra nación no se pronuncian sobre este caso, aseguran que continúan aplicando el muro de contención contra el narcotráfico. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Marcos Medina, Noticias 12.